Nuestro sueño como grupo es dar a conocer el bolero de los años 50. Deberíamos estar en la final de este hermoso programa porque nosotros vamos a conocer un estilo que la gente quiere conocer de este bolero clásico. Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¡Eh! ¡Sabor! ¡Sí! ¡A ver esas banditas! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Sabor! ¡Ey! 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 el mundo para mí, otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, tú solo eres la mujer a quien le he dado mi querer, y te brinde linda alelí, mi dignidad hasta amor, por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alelí, dame tu aroma seductor, que un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada más a mí, tú bien lo sabes, capullito de alelí, que se quede infinito sin estrellas, o que pierda el ancho para su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no era, y el canela de tu piel se queda igual, si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmersa mi tristeza, como aquella de que darles tu amor, me importas y nadie más que tú, ojos negros y el canela, que me llegan a desesperar, me importas y solamente tú, y tú, y tú me importas, y tú, y nadie más que tú Extraordinaria presentación de los del ayer y nuestro palé, Ivana Vargas Cinco músicos y artistas, y quiero decir algo, ellos hoy han querido hacer algo diferente y han querido además acompañarse de la CONI, de Constanza Castro, que es intérprete de lengua de señas chilena, me permiten, que ha hecho una presentación también para la población sorda, que ha hecho una presentación increíble, porque además ha integrado al cuadro bailando e interpretando de otra manera, te quiero felicitar de todo corazón y perdona que las primeras palabras sean para ti, este aplauso y esta ocasión es para ti, gran trabajo Muy bien, y bueno ustedes, por la idea, a todo el equipo, Mario, ¿cómo está? Don Álvaro, director, ¿cómo está usted? Oiga, qué buena idea tuvieron, cuéntame un poquito del origen de esto, porque además ha integrado como una bailarina prácticamente Sí, lo que pasa es que CONI es parte del equipo, es la señora del bajista Ahí está todo el secreto, y ella gentilmente nos invitó a hacer este trabajo, la propuesta fue de ella y lo aceptamos inmediatamente con los chicos, porque esto en televisión, en vivo, no se ha visto No, no, realmente espectacular Vamos a pedirle al bajista que se retire, por favor No, 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 soy broma, broma Oiga, bueno, a mí siempre me dijeron cabeza de guitarra La broma, me voy a pegar usted, que yo, yo, ya Oye, vamos con Pancho, ¿qué le pareció, Pancho, el trabajo de los del ayer? ¿Qué les puedo decir? Suenan armónicos, suenan bellos, suenan perfectos Arriesgan a más En momentos de ese arreglo, el que pasa del tema mujer a capullo, es un arreglo arriesgado y lo hacen impecable Solo felicitaciones y qué gusto de escuchar los nuevos Hay algo en cada una de sus presentaciones individuales, tú en el canto, ustedes en los instrumentos Que tiene una sobriedad muy potente, porque ustedes saben que tienen un talento de excelencia Los felicito una vez más, efectivamente, Connie, hoy día fue un super plus, gracias por haber venido Pero, ¿qué les voy a decir yo a ustedes? Si son realmente secos, solo los felicito una vez más Gracias, gracias Bien, Diana, a usted, gracias